Hola, hola, les saluda Mirna Zavala, nos encontramos lo que es en California, Hacienda California. Andamos aquí en California. Pues un saludito a todos ustedes. Aquí andamos en California. Vamos a caminar un rato por las calles de aquí de California. Pues aquí estamos viendo, esta es la entrada por donde el hermano Antonio Hernández. Pues la gente de por acá, pues no mucho la conozco. Y aquí vamos pasando lo que es la escuela de California. Vamos a ver si llegamos hasta lo que es la estación del tren. No me acuerdo a dónde es, pero aquí vamos a caminar un rato para llegar a la estación del tren. Pues vamos pasando por una tienda, creo que se llama Tienda Tita. Tienda Tita. ¿Estás llegando? ¿Te llegas? Sí. pues bueno vamos a llegar a buscar lo que es la estación del tren pues un saludito a todos ustedes amigos aquí andamos caminando por la calle principal de California pues como pueden ver ha mejorado está bonita sus calles todo y que es bueno aquí dice esta calle para allá donde pasaba el tren y para allá pues ahí están los rieles que están levantados los han quitado pero aquí es donde pasaba el tren y pues aquí nos vamos a desviar para ir hasta la estación del tren donde la gente el tren estacionaba ahí aquí las personas se subían al tren aquí pasaba la línea ya vamos a llegar no sé aquí venite aquí no sabemos vamos a preguntar está largo la estación esa que se mira ahí bueno gracias aquí aquella que se mira aquella que se mira allá y en el tren me ríe de esta casita ya aquí hay esa es esa es esa casita aquí llega el tren bueno hemos llegado a la estación del tren aquí pues hace muchos años pues era la estación del tren ahora es una casa vieja abandonada verdad pero esa es la estación del tren que pasaba aquí lo que es en Hacienda California pues fue un gusto traerle las cámaras hasta aquí le saluda Mirna Zavala la estación del tren la estación del tren